Atendiendo a lo establecido en la Ley 63-17 y a la iniciativa tomada por el Departamento de Tránsito y Medio Ambiente del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, hoy de forma voluntaria, Teleoperadora del Mordeiste Telenor desmontó su letrero, ubicado en la calle Inveresquina, Fran Grullón, en apoyo a la sociedad limpia y organizada, atendiendo a lo establecido en las leyes. De esta forma, Telenor contribuye a ayudar a descontaminar la ciudad y así tener un ambiente más agradable para los ciudadanos. Para MITN, Joanny Cordero.